Muy buena gente, van a ser la una de la mañana aquí en Chile y literalmente me estaba por acostar, puse la tele en YouTube y me sale un video de Arlequino. Y entro en el celular y ahora estoy en el PC y compruebo, avance de personaje, han sacado otro video de Arlequino. Bueno, me levanté, prendí el PC y venga, vamos a reaccionar a esto. ¿Cuánto dura? 2 minutos 40. A ver, ¿de qué trata? Porque ayer tuvimos ya lo que fue el corto animado. Vale estar Arlequino de grande ya, con un niño. Uf, bastante alto el volumen lo tenía al fin. Siguen traduciendo esto mal, en serio. Claramente se escucha, padre, somos el único idioma que lo tiene mal puesto. Venga, me vale. Ojalá lo arreglen pronto. Ahem. La imprudencia siempre lleva al fracaso. Pero es un NPC cualquiera. Ojo. Dufresne, el magnate emergente, filántropo y salvador de los pobres. Me recuerda al... Al que salvó, entre comillas. Al que manipuló a Linear y a Linear. La bajaron un poquito más, de hecho. Lo va a matar. Va a ser lo mismo, ¿no? Que... Que cuando mató al... Al que se llevó a Linear. Lo pisa. ¿Ese va a transformar? No, no. No, no, no. No tiene pinta. Vale. Fremine. Quien no apareció, curiosamente, en el corto de ayer. Podríamos que era más niños sin hogar. Se quedó con el dinero del... Del magnate. Venganza, ¿no? Pero esta... Está súper mal herida. ¿Acaba aquí? O sea, no ha pasado literalmente nada. Se lo freí bien y ya. O pasa algo más. La tumba. El cuerpo de Dufresne es encontrado... Pero es la tumba de quién, del... ¿De Dufresne? O es de... Ya sabemos quién, de la... Clervy. De ayer. Su inmensa riqueza desapareció en dejar rastro. Y creo que me comí un diálogo. Su escandalosa cosecha de beneficios bajo la apariencia de afilon tropía al descubierto. Tengo sueño, me quiero puro ir a acostar. ¿Por qué publican esto tan tarde? Tienes en paz, Snezhevna. Ah, es la tumba de la niña. Vale, la niña que estaba ahí en la cama vendada murió. Vale. Lo que a mí me recordó esto de aquí... Cuando mencionan algo del magnate y cuando Arlequino lo va a matar... Me recordó a la historia de... De Liné y Lineth. Que, bueno, supongo que la mayoría lo sabe, ¿no? Que te cuentan la 4.0 de cómo lo acogió alguien que simplemente se aprovechó de, digamos, del talento del Linéi. O para aumentar su influencia y que al final vende a Lineth a un... De esto a un millonario que está en un banquete, me parece que era. Dice acá. Bajo la atenta dirección de Arlequino, la casa de loguero ofrece el máximo nivel de comodidad posible a los niños. Todo lo impuro, vil y vil, todo lo leal y noble. Puede dormir profundamente al calor de la hoguera. Quizá mañana tendremos otra cosa. Puede ser. O sea, si nos vamos aquí, si se fijan acá. Tuvimos hace dos días el teaser del corto. Ayer el corto animado completo, 7 minutos. Y hoy día esto, 2 minutos 39. Por ejemplo, cuando sacan un personaje, si nos vamos un poquito más atrás. No me acuerdo quién fue el último personaje que salió. Navia, Chevreus, vale, acá. Demo, tenemos el demo, después la miscelánea que es donde se explica como el kit de habilidades. También tenemos el avance, pero estos no suelen ser seguidos. En cambio aquí está haciendo todo seguido. Un día uno, después otro. No sé si mañana tendríamos algo más extra. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi reacción un poquito sosa que tengo sueño. Me voy a acostar ahora. Recuerden que tenemos el parche que sale el 23 de la noche. Nada más gente. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Reacción exprés. Reacción exprés.